El mensaje de hoy lo trae el Arcángel Miguel. Queridos hermanos y hermanas de luz, hoy tenemos el honor de recibir una poderosa proclamación de nuestro amado Arcángel Miguel, el ángel de la protección, la fuerza y la verdad. Este arcángel formidable, conocido por su espada de luz y su escudo de fe, tiene un mensaje especial para cada uno de nosotros en este día. El Arcángel Miguel nos dice, desde hoy, con mi espada de luz, les quito las cadenas que los tienen atados y la venda de sus ojos. Les libero de lo que les limita, de lo que les impide ver con claridad. Les ofrezco la libertad para explorar, para crecer y para ser plenamente ustedes mismos. Ahora pueden ver con nuevos ojos, con ojos abiertos a la verdad de su ser divino. Pueden ver el mundo y a sí mismos con claridad, y pueden ver el amor y la luz que existen dentro y alrededor de ustedes. Les aseguro que siempre estarán protegidos con mi rayo azul de protección. Este rayo es un recordatorio constante de que siempre son amados, siempre son guiados y siempre están protegidos. No duden en invocarme cuando sientan necesidad de protección o de fuerza. Estoy aquí para acudir en su ayuda y proporcionarles apoyo en sus momentos de necesidad. Les invito a vivir con coraje y a tener fe en ustedes mismos. Recuerden que son seres divinos, dotados de inmenso poder y potencial. Utilicen este poder para su prosperidad y para el bien de todos. Yo soy el Arcángel Miguel. Que este mensaje del Arcángel Miguel los inspire y los guíe en su camino hacia la libertad y la prosperidad. Con amor y bendiciones, yo soy Zoe. Vos por Somos Positivos Mundial. Si este contenido resonó contigo, no te olvides de suscribirte, darle like, dejar tus comentarios y compartir. Juntos podremos aprender y ampliar nuestro conocimiento en este viaje espiritual, permitiéndonos alcanzar la vida que realmente merecemos. Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias.